El artista plástico Alfonso Villanueva Manso y el profesor Filiberto Vargas Tentori fueron galardonados con la presea Melchor Campo en sesión solemne en el Congreso de Michoacán ante los titulares de los tres poderes en el Estado. Al agradecer la distinción Villanueva Manso dijo que la cultura y el arte son un buen antídoto para los problemas que aquejan actualmente a la sociedad mexicana. Ante los grandes problemas por los que atraviesa nuestro país, en la cultura y el arte encontramos los antídotos más eficaces contra una sociedad enferma como la nuestra. Por su parte Filiberto Vargas Tentori reconoció y recordó la figura de Melchor Ocampo. Ocampo fue un mexicano que no quiso acceder al poder político, ambicionado a contribuir a que México fue un país independiente, libre e injusto. Melchor Ocampo pertenece a la categoría de hombres ejemplares que han contribuido a la creación del México actual. Al término del evento Villanueva Manso, quien fue alumno de Alfredo Salce, refirió que durante sus más de 50 años de carrera ha realizado más de 15 morales en México y en el extranjero y que la aprecia fue una agradable sorpresa. Pues para mí, se los digo con toda acción, fue un poco sorpresa, verdad, porque si me han dicho hace 15 días o un mes que ni siquiera lo había pensado, se me hacía algo muy grande. Estas cosas lo hacen uno reafirmar sus principios, sus ideas, es un estímulo para energía, para seguir trabajando. El artista adelantó que espera contar con el apoyo del Centro Cultural Clavijero para realizar una exposición retrospectiva de su obra que incluiría trabajos desde 1957 hasta la fecha. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.